El Cerro Minilla 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 Bueno, primera vez que están por aquí No, claro, porque este sector es justamente para hacer bicicleta Pero este sector nomás, pues después ya... No, es que lo que pasa es que si hay camino, lo que pasa es que como yo voy... Por ejemplo, estamos aquí, pues... Yo sé que la ruta está hacia allá, entonces yo me meto... Me meto al medio Mira, atrás en el bolsillo grande... Tengo dos radios, dos naranjas Una de ellos, sí... Porque acá chicos, nosotros vamos a ir al mismo ritmo... Entonces vamos a ir con ellos, pero cualquier cosa nos vamos comunicando en donde están... Ya, entonces esta... Este es el famoso Parque Panulfo... Y de aquí vamos a subir a... Exactamente, aquí vamos a empezar a... Después un poquito más allá... Vamos a llegar a las faldas del cerro... Y ya vamos a empezar a subir el... El minilla... El minilla... Sí... Sí... Aquí hay harto... Harto verde aquí, po... Ah... Sí... Y no. Y ya tu... ¿Verdad? de aquí se mueve el manquehue, y el manquehuito ahí abajo el carbón también está ahí al lado acá ven, arriba hay un cerro que está como plano o cortado, ese es el manquehue ese que está allá, más abajo está el manquehuito y el carbón está al lado claro, ese mismo, pero está cerca del manquehue ahí, y allá está el cerro, el que se ve al fondo allá, el cerro Conchalí esa, que tiene niega arriba, ese es el Conchalí ¿como vay Jimena? ¿es el check? ¿ah? es el check, claro, ¿queréis descansar? ya, descansemos un ratito ya entramos, sin calor aquí, vamos con, con, digamos con David, y ahí está el Luis Marcelo, el tocayo, vamos camino para el, para el, el cerro Minilla, así que formamos un buen, un buen grupo, para hacer esta, esta, esta ruta miren, ahí arriba, está el cerro Tarapacá con el cerro Minilla, así que, para allá vamos, vamos nomás ya el frío se fue, así que, vamos con todas las pilas puestas eh, Rico, ¿me escucháis o no? mira, van a llegar ahora a un camino y tienen que doblar a la derecha, por si acaso, nosotros estamos mirando en todo caso, pero hay una puerta azul y ahí está, aquí estamos, mira ya, sigamos vamos, vamos a ir caminando Joaquín, tú no alcanzas ahí, pues tenís, soy rápido tú, te voy a ir más lento sí, bueno, estamos desviando alto, viste, menos mal que me di cuenta nos vamos, es barbamento más allá, y después, empezamos a subir todo eso de nuevo, entonces lo que subimos, lo hicimos perdido hay que pasar mientras no nos encontremos con los que le pegaron el mar González estamos bien aquí vamos con el Luis Marcelo y el David todos somos de la misma edad que yo me vea más joven otra cuestión aquí estamos siguiendo el tendido eléctrico y hay que subir ahora a esta loma y arriba hay otro sendero y vamos a ir subiendo pues la verdad yo encuentro que vamos a buen ritmo si la luz que va aquí va encendida o va parpadeando parpadeando ya va grabando entonces si esta es 4K esta la luz que va a hacer Hola hola, permiso Rigo, tienen que seguir la ruta nomás, está bien demarcado por si acaso Rigo, tienen que seguir la ruta nomás, está bien Rigo, tienen que seguir la ruta nomás, está bien Yo ando aquí, me lleno de vida Rigo Sí 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 Aire tibio, aire helado Sí Sí, es la ruta del Punta Dama esta Que llegué allá en Minilla, después estará para acá y ahí seguí Pero para allá hay que ir con crampones porque ya es más alto también y hay nieve ¿Cuánto hay en total? No, hay que estar, para hacerla en un día hay que estar abajo, o sea lo ideal es quedarse y por el día hay que hacerla, empezar a subir a las 5 de la mañana Sí Sí No sé, ahora vamos a pasar por ahí y hubo un lugar especial para quedarse No sé, que está sucio Santiago No sé, está sucio Santiago ¿Por qué? ¡Ah! Toma en distancia de 2 metros Por esto, mira Se me resbala Se me resbala el bastón Y no puedo pegar en un ojo Y para atrás igual ¡Ah! 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 Ahí, estamos sintiendo el impulso Hola, hola, ¿cómo están? Hola Ahí tenemos una flecha marcada, así que vamos en buen camino Vamos Aquí tenemos nuestra primera cima, los Pemus, si no me equivoco, la que está acá arriba Así que vamos a llegar aquí arriba, vamos a descansar ahí un rito y después vamos a seguir a Alminilla Ya, vámonos No, 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 no Ah, sí Aquí Ahí está estamos como en los 1500 ya al menos si 2500 ahí están los muchachos arriba bueno, estos son los senderos del Cerro Minillas vamos a ver el puertesuelo ahora vamos a ver ¿cómo va a ir David? ¿y tú Luis? te digo Luis para diferenciar ¿y tú? No, no, no. 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 No. Sí, no sé, estaba pendiente de que hoy día fuera Estuviera despejadito Allá se ve el Cotonera Center, se ve chiquitito Allá está el Cerro San Cristóbal Allá está el Cerro San Cristóbal ¿Cómo va, Rigo? ¿Cómo van? ¿Cómo va, Rigo? ¡Vamos! Ya, ahora sí, llegamos a nuestra primera meta, que aquí estamos en los Peumos Así que aquí vamos a descansar un ratito A ver, podemos ver que hay harta gente aquí descansando Aquí estamos Estamos a 1.765 metros sobre el nivel del mar Y nos quedan 2.5 horas para llegar al Minilla Ahí estamos Y aquí llegamos con nuestro amigo David, estoy con la cámara frontal Y el Luis, y ahí estamos Así que aquí vamos a descansar un ratito Vamos a descansar aquí un rato y vamos a observar el paisaje Está lleno la verdad, así que vamos a tomar las distancias que correspondan La verdad que están todos cómodos, bienvenidos, más o menos Ya, vamos a grabar un rato, nos vemos Ah, y arriba está el Minilla, ese que está ahí en Minilla Así que es eso, mi nombre es Marcelo Y si te gustó este cerro, ven a conocerlo Así que están todos invitados ¡Vámonos! Ella الأngel ¡Ada la mierda! Ya Ya ¿Dónde está? Estamos gritando Columbo ¿Hay una súper? Sí, digamos se acostumbren un ratito S81 Descansen un rato aquí Sí, hay que tomar ese disco Ahí está ¡Vamos! ¿Vamos a ir pateando la luz? Sí, vamos grabando. Qué bonito, que se puede. ¿Llegaron? Yo de aquí veo rojo. No, no son ellos. Ah, son nuestros, no son los que están ahí. No, no son los que están ahí. No, no son los que están ahí. No, no son los que están ahí. Mejor, no son los que están ahí. No, no son los que están ahí. No, no son los que están ahí. ¡Suscríbete! 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 Y ahora vamos camino al mini y a esa nuestra próxima parada. ¡Vamos, David! ¡Que se puede! ¡Cada vez queda poco! ¡Marcelo, vamos! ¡Ja! ¡Un poco! ¡Suscríbete! 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 ¡Smsh! Sí. Ya. ¿Falta faltar? No, falta. De arriba, vamos. Es un buen rato todavía. Si no me equivoco, ese que está ahí es el minillo. ¿Verdad? Sí. Ahí a la derecha ese. Ahí después tienen que inculcarle a su hija que venga a los cerros. Que haga deporte. Ahora que de chiquita muestra de los bastones. No, este sí. Ahí con su hija tienen que subir el... Tienen que ir al manquehuito. La quebrada Macul. Ahí pueden ir a pasear. Para que le empiece a gustar. Ah, se quedó atrás el David. Ya, sigamos. Ya. Aquí... Llegamos a otro descanso. Por aquí estamos, Marcelo. Buenas. Y aquí llegamos a la... A la Pirca. Para hacer cumbre del minillo nos quedan... Nos quedan dos horas. Eso. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Bien igual, gracias. Y aquí llegamos a la Pirca. Aquí tenemos otro... Otro descanso. Ya. Vamos a seguir... Vamos a seguir caminando aquí. Ya como pueden ver aquí... Ahí va... Nuestro amigo Joaquín. Que vive más adelante. Él es cabrito. Es más joven. Es más rápido. Uno más... Uno ya es más viejo. Así que... Aquí vamos a... Caminar para hacer cumbre... El minillo. Así que nos va a quedar todo. Poco. Joaquín. Joaquín. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ya, llegamos a este puente de suelo, aquí muchos vienen a acampar, ¿qué es lo que tenemos pensado hacer en un tiempito más? ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, por aquí hay mucho hielo, vamos a pasar por acá mejor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que es un conocido de un grupo que vino, que ya está arriba, claro, y otras dos personas que van más abajo, igual que las que ustedes quieren en el camino. Y aquí a la mitad vamos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya la hizo en la villa. Es así que una piedrita está buena. Cuidado con la nieve que esté dura. A ver, a ver si por acá una mejor pasa porque está peligroso por ahí. Sí, pero de repente mejor les digo al tiro. Aquí está muy, muy duro, está peligroso. Ya. Ya. Ya, va a hacer nada más. Mucho. Ojo. 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 Miren, esta muy dura que se pueden reparar, vayan por las piedras Ahí está el tarapa acá ¿Qué pasó? Cada vez va quedando menos Miren, vamos a ver No, no, no Y ahí está la albinilla Ya estamos haciendo cumbre Así que no queda absolutamente nada Vamos que se puede Te ganó tu bolola Después este video se lo muestra cuando está más grande Y le dice Mira la mamá como ella me dejaba atrás todo el rato Ya ¿Cómo va el David? ¿Se ve? ¿Cómo va el David? David Creo que voy a ir aquí A ver David va a tirar Pues aquí te caí Fuiste Permiso Aquí está listo Vamos que se puede Y aquí se puso más Vayan lento De verdad Vayan lento por los zapatos Por último yo voy con dos balcones Ustedes van con uno No Y Y Y ya está. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola. ¿Está muy dura arriba? ¿Está muy dura la nieve, o no? ¿Almeida, sí? Ya, perfecto. Sí, ya. Sí, ya. Bueno, ahí. Sí, ya. 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 otro logro más. Bien, vamos. No es primera vez que lo subo, pero ahora vinimos con nieve. Así que vámonos. Hay que llegar ahí al carácter que dice cumbre, cerro, minilla. Vamos que se fue. ¿Cómo están? Llegamos. Hicimos cumbre. Por fin, de nuevo. Saluda, Joaquín. Eso, lo logramos. Vamos. Y aquí hicimos cumbre del cerro, minilla. Estamos, estamos listos. Llegamos. Llegamos. Ya. Y ese que está ahí, ese es el Cerro de la Paca. Así que vamos a conocerlo también. Así que es cortito, pero bonito. Vamos. Chao. Nos vemos. Eso quiero ver. Vea, ahí está el Cerro de la Paca. Vamos que se fue. Vamos a matar ese ahora. Ya. Vamos a matar el... El Cerro de la Paca. Vamos a matar el Cerro de la Paca. Puta, acaban de andar sin mochila. Anda por aquí. Sígueme los pasos. Marcelo. Sígueme los pasos en la nieve. Vamos a matar. ¿Qué pasa? Ahí estamos haciendo cumbre en el cerro Taravaca. Ahora sí estamos haciendo cumbre en el cerro Taravaca. Este es el destino final y de ahí nos vamos para la casa. Miren dónde andame tío. Bonito. Tienen que acompañarme. El que se quiera sumar, suscriba si viene conmigo. Vamos. Aquí vamos a hacer cumbre en el cerro. La nieve está blanda, así que pueden venir con cualquier zapato. Ahí está. Santiago. Ya está hasta el cerro Minilla. Vamos que se puede. Vamos. 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 Ay, sigo rando. Ya vámonos, ahora sí. Vamos a hacer cumbre aquí. Se lo va a dar. No. 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 Ahí me va Llegamos Por fin Ya, este es el cerro de Arapacá Hicimos cumbre Y sería todo por el día de hoy Cuenta que estoy contento Ahora sí, pues esto Esto es mío Aquí Los lugares charlan por sí solos No hay que decir nada Así que llegamos Estamos listos Nada más Solo decirles que allá al fondo De esta punta de dama Que esa va a ser nuestra próxima ruta A lo mejor más adelante Pero ya estamos aquí Así que eso sería Qué bueno que Que me acompañaron en esta gran ruta Esta gran travesía Nos vemos, Chabela Lo bueno que nos fue Nos fue bien en la ruta de hoy día No hay que comentar ahí En el grupo que estuvo bueno El contacto del WhatsApp Estuvo re bueno Ya Sigamos Somos los tres Y nos vamos los tres ¡Ah! ¡Ah! Sí ¡Ah! 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 Ya llegamos ya! Estamos cerquita Sí llegando al sendero ahí arriba Sí, viste Allá estamos nosotros Mira, allá están las antenas Mira Sí, pues mira Las antenas que se ven allá chiquititas En el Tarapacá Ahí andamos nosotros arriba Ahí arriba Y acá Y acá al lado está el Minulla Y caminamos Todo el borde del cerro Por el río Y dimos la vuelta completa De verdad que hicimos una buena ruta Buena, buena La mamá se la mandaron igual ¿Ah? Sí Ya Igual tengo dos en la casa Cuatro, perdón Cuatro Así que Con una Que va bien El Aguita ¡Oh! Ya la estoy imaginando ¿Qué hora son las cinco? A las seis y media Ya se empieza Se empieza a oscurecer A las seis y media Ya empieza A las seis y media A las seis y media Ojalá que llegue con claridad ¿Los chiquillos? Sí Si Se que los vamos a llamar por teléfono ¿Cómo se lo ha llevado? Entonces ¿Ah? Borja ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?